Yo te esperaba y pintaba sobre las paredes de tu cuarto Cuentos en color, restaba sin parar, días al calendario Solo tú me podías curar, el mono de escenario El mundo es como es, y no puedo cambiártelo Pero siempre te seguiré, para darte una mano Yo te esperaba, imaginando a ciegas el color de tu mirada Y el timbre de tu voz, hoy que te tengo Pido al cielo que me deje verte, llegar lejos Mucho más que yo Yo te esperaba, y el espejo nos miraba Mientras, ya te amaba Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido, ya quince años, no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba, me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás, te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor, no crezcas más Por favor, no crezcas más Oh, 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 oh Gracias por ver el video.